bueno gente bienvenido a un nuevo vídeo del canal y hoy vamos a ver la nueva actualización del world of dance acciones o sea héroes de acción iba a leerlo en inglés pero en español a ver en fin y bueno y empezamos fuertecito ya tenemos aquí en portada acabo de iniciar el juego y tenemos en portada a rambo chuck norris y el de la izquierda que no sé quién es lo siento por quien sea muy fan de del personaje este pero bueno no sé quién es así que bueno vamos a iniciando han cambiado muchas cosas ya lo aviso porque lo estuve viendo ayer y han cambiado muchas cosas muy guapa y bueno así que bueno un puesto también el fondo ese de los personajes de héroes de acción y que mola un montón vale así que bueno vamos a ver qué más trae también han cambiado el logo ese de carga han hecho como digo un montón de cambios casi todos buenos algunos hay mal y yo o regular pero bueno y bueno aquí nos dicen esta semana en la tienda pues bueno si son pagos no me ha dado tiempo a leer los dos pero bueno si son para los personajes y alguna cosilla más en fin bueno vamos directo al motivador ya habéis visto que ha cambiado bastante el menú los tanques ahora se ven más vistosos han puesto un fondo muy guapo tiene también como un poco de mejora gráfica porque ya lo estuve viendo el otro día y bueno ahora si nos vamos a personalizar uno de los cambios que están muy guay es que podemos cambiar las cosas a nuestro gusto sin tener que que hacerlo por bloques por bloques enteros porque antiguamente tenía que o sea si mejoraba una cosa tenías que mejorar el resto ahora no ahora si me gusta más el cañón de este de aquí pues pongo este y el resto de cosas pues las cambio o no las cambio o las dejo como me dé la gana por aquí no tenemos más nada para cambiar pero bueno en fin un equipamiento ahora llevas cuatro antes no pero te equipamiento antes eran cuatro también pero una anania han añadido cosas me parece a ver si vemos alguna mira esta de aquí suspensión avanzada esto yo creo que no estaba antes si no recuerdo más camuflaje avanzado esto tampoco estaba antes bueno y me imagino que la cambio por el camuflaje normal imagino y bueno que han puesto cositas ya veis que han cambiado muchas cosas vale así que bueno ahora las cosas premium se pueden comprar con dinero con dinero normal a ver si puedo ver vamos a ver mirar la gasolina antes se podía comprar esta es la gasolina premium nada más se podía con el dinero de oro ahora no ahora puedes comprarlo con el dinero normal así que bueno interesante interesante vale a ver las mejoras está la que hemos estado viendo no está otra cosa mejora las mejoras de antes normales no en fin los aspectos esto no han cambiado ahora lo han puesto así en vertical el visor de blindaje sigue igual y el visor del módulo sigue igual pero lo han puesto más más bonito por así decirlo bueno vamos a ver qué más cositas tenemos ahora han puesto aquí a la izquierda se ve en la temporada 3 40 días semana 1 o ps son las operaciones especiales para ganar los puntos y todo el árbol tecnológico lo han cambiado también un montón han puesto esto aquí de top secret suprimido que esto tiene pinta de estar guapo y me imagino que dentro de un par de semanas lo revelarán que es lo que será pero yo me imagino que será yo me imagino que será tan especiales y cosillas así y bueno aquí tenemos la rama que la han cambiado muchísimo antes era en hacia la derecha en vertical no en horizontal y ahora en vertical hacia arriba en 3d no sé un cambio muy raro pero bueno está está bien y arriba a la derecha tenemos todas las todas las naciones me parece que se llamaba no en fin vamos a ver comandante aquí lo han puesto un guapísimo tío miras cómo se ve el menú ahora que se ve aquí con clasificado te sale el tanque que tiene a la derecha una imagen del personaje la habilidad es que tienen bloqueada y la desbloqueada en fin muy buen muy guay tío está muy guapo y esto el pase de temporada que como ya he dicho estuve jugando ayer vale todavía no pilló el pase de temporada pero bueno vamos a echarle un vistazo al pase de temporada tenemos aquí mil de plata el botín mejorado plata gratis lo que pone gratis no necesitéis pagar el premio lo que el resto que tiene el candado que vaya el candado y abajo eso sí tenéis que pagar el premio vale o sea el premio no el pase de temporada pero bueno en fin esto más o menos sigue igual que la otra vez aunque yo creo que ahora dan más cosas creo yo en oro plata los de estos aquí un por dos de experiencia días premium aumento de xp mil de plata raciones mejoradas en fin emblemas de vez en cuando el camuflaje vamos a verlo todo por encima así un poquillo rápido el extinto el camuflaje más más días premium mira aquí tenemos ya esto es lo que más interesa en esta temporada creo yo es james bardra bradock en fin todo un comandante para que nosotros escuchemos ahí su voz y tal john rambo madre mía el rambo en el volo está madre mía y bueno aquí más cosillas de lo mismo más oro creo que dan también más oro que antes da la impresión esto es un aspecto de vehículo me imagino que esto es un camuflaje lo que era antes un camuflaje bueno como esto pero bueno no sé que no sé que no sé que no sé qué cambio tendrá pero bueno en fin eso ya irá moviendo cuando vayamos desbloqueando y está el emblema de la granada la plata y va muy rapidillo que son muchas cosas y casi todo repetido vale y aquí tenemos una inscripción de asa y tenemos otro emblema emblema rebelde está guay ese mono aquí tenemos una tarjeta llave no estoy seguro para que son desbloqueando una colección asequible de increíble contenido para el juego que puede que se está moviendo hacia abajo y no lo puedo controlar pero en fin que es para desbloquear cosas chulas se supone así que bueno todavía no he visto ninguna pero bueno ya lo verán y tenemos al snake please please ken no sé quién es el que comentaba antes que no tengo ni idea quién es pero bueno ya vamos viendo por aquí la veo un poquillo floja en cuanto a la de o sea tenemos a los comandantes que molan mucho pero no sé yo esperaba un tanque personalizado de los personajes estos ya este emblema también mola al final la temporada esta base es para conseguir oro más que nada porque bueno en fin bueno para conseguir oro y para conseguir los personajes pero no van a dar mira aquí tenemos un tanque concept 1b no sé si exclusivo de esta temporada creo que no o por lo menos no le veo nada especial no sé si está inspirado en alguna película de rambo o lo que sea si está inspirado en alguna película de rambo es un pelotazo está guay pero si no pues yo que sé pues por lo menos bueno tenemos un tanque gratis y ya está pero bueno en fin bueno gratis en tal comillas ya sabéis bueno aquí tenemos otro aspecto de john rambo esto de tos secret está este emblema está muy guay está chulo está hecho los emblemas molan casi todo y mira aquí tenemos dos tanques al final y aquí tenemos otro aspecto de james brado que está él él se me ha olvidado pero bueno en fin y bueno aquí tenemos los dos tanques este está guay no puedo no puedo moverlo pero bueno no menos se ve y está chulo está gratis que no necesita el el premio y este si es este si es gratis o sea este si es premium de esos y bueno no lo veo yo de especialmente guapo pero bueno que sí sí llama la atención y bueno vamos a ver a esperar te espera o ves también las cositas está de aquí aquí tenemos los dos tener pase que sigue costando lo mismo vale son dos mil lo que cuesta y 18 mil el pase con los experiencias y esto no lo recomiendo a no ser que no tengáis nada de tiempo para jugar os guste el juego y queráis tener las cosas que esto por lo menos que te llevará a nivel 50 o por ahí y bueno vamos a ver operaciones de la temporada y bueno esto lo típico de la diaria todo eso tenemos aquí lo de consigue xp y te dan un punto de temporada los puntos de temporada de temporada los consigues para subir de niveles vale cada cada nivel son seis puntos me pareció 556 destruye día enemigos son ocho puntos de temporada así que subiríamos un nivel y y nos quedaríamos a dos puntos del siguiente nivel a ver aquí alcanzar un enemigo 750 disparos bueno en fin esto lo han dejado casi igual que los anteriores vale y aquí pongo más destruye no sé que han puesto bueno también han puesto el fondo de pantalla ese que también estamos iguales y bueno vamos a seguir vamos a ver los contratos esto sólo de mercenario ahora mismo no hay ninguno vale pero bueno en todas maneras no pasa nada que no haya ninguno a lo mejor a mitad de temporada lo pone mira esto también han puesto una cosa que es bueno o malo y o sea tú completa el objetivo que te pone y te dan un un premio al azar que puede ser bueno o malo entre comillas lo ayer me tocaron dos me parece y lo malo pues no en verdad no es malo simplemente que a una recompensa apoyo que sé que te da un aumento de equipo cosas tontas que no son tampoco demasiado wow y bueno y poco más vamos a ver lo siguiente día 1 de recompensa 20.000 puntos 20.000 de plata y consigue tú que tu aliado acepten al menos mil puntos de daño sobre vehículos que hayas detectado en cualquier número de batalla vale de nivel 3 al día es disponible sólo para multijugador en fin lo mismo de otra de otros eventos aquí el día 3 daña al menos atrás vehículo en una batalla y te dan dos emblemas gran gran botín 300.000 puntos de experiencia y te dan una caja al azar aquí yo creo que es lo que más interesa porque aquí puede salir oro y esas cosas así que bueno estoy en lo más interesante y también es lo que más lo que más cuesta pues son 300.000 de experiencia que no es poco igual y ya el resto es casi lo mismo vale así que bueno vamos a ver qué más cosillas en el perfil han cambiado aquí esto de clasificado aquí no me deja hacer nada esto de conseguir la tarjeta no me interesa las medallas esto lo han puesto así muy bonito está está muy guay y bueno vamos a ver más cosillas por aquí las estadísticas también la han cambiado ahora se ven más vistos y ya está el diseño de los menú y todos se han currado un montonaco y bueno también han reducido el peso del juego vale antes ocupaba 45 gigas en equipo igual más o menos y ahora ocupa 20 25 25 gigas o sea la han reducido casi la mitad así que bueno vamos a ver también el menú este que han cambiado que le han puesto super guay tío en mi opinión y ahora te pone el xp libre que has conseguido que eso antes no lo ponía y el xp de comandante tampoco lo ponía sólo te ponía el xp de batalla de combate y la plata y bueno con premio sin premio las medallitas aquí no me sale ninguna medalla esto está un poquillo menos importante vale y la tienda la han dejado casi igual vale no cambia casi nada han puesto hay un poquillo de diseño por ahí a la izquierda una línea así para abajo y poco más así que bueno no sé si me dejo algo más podría poner lo que pasa que se va a hacer muy largo y llevamos ya 13 minutos así que bueno vamos a dejarlo aquí y bueno en el gameplay ahora se ve como un poquillo de borroso pero se ve bien vale o sea por eso me imagino que están han cambiado tanto los el peso del juego habrán cambiado textura o lo que sea para optimizar lo mejor y también da la sensación de que se de que va más más ligerillo el juego vale que está como mejor optimizado y bueno poco más han puesto el menú ya ya lo veréis han cambiado a la izquierda no el hub la interfaz de usuario la han cambiado un poquillo y tal y la punto de mira también la han cambiado y bueno si queréis ver más gameplay y tal pues bueno en twitch seguramente esté en directo y tal así que bueno y si no pues las grabaciones de otros días podéis ver lo que tenga en twitch así que poco más que deciros gracias por visitar el vídeo espero que os haya gustado espero que os guste el juego y bueno y veo que igual están viene con fuerza a ver si si consigue más audiencia y levanta el juego porque no sé antes se jugaba más al juego este y últimamente lleva lleva un tiempo así un poco parado así que bueno gracias por visitarme en el canal y hasta la próxima gente